¡Capellán! Hombres y mujeres marchando en la brecha, llevan la palabra de fe y salvación. Limpios por la sangre del crucificado, son la luz del mundo, sirven con honor. Con el ejemplo, el amor y el servicio, el buen consejo y la ayuda social. Con la palabra de Dios como espada, a los cautivos brindar libertad. Revestido con valor y vallardía, es mi uniforme señal de la paz. Soy embajador del reino de los cielos, soy capellán, capellán, capellán. Para las naciones son tiempos de gloria, las buenas nuevas que traen salvación. La capellanía extiende su tapa, con misericordia, justicia y amor. Para valientes es este llamado, a seguir el camino, la vida y la verdad. Los capellanes estamos dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. A servir a Dios y a la humanidad. Gracias. 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 Gracias.